La palabra de Dios, así dice la santa palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y tendrás éxito en la vida. Mucha gente hoy en día se encuentra afanada buscando el éxito. Millones de personas mueren por alcanzar éxito en la vida. Así también millones de personas procuran hacer todo tipo de artimañas, de engaños, de mentiras, para poder lograr alcanzar el éxito. Hay personas que no saben dónde reside el éxito. Hay personas que no saben en dónde se encuentra depositando el éxito. El éxito es algo que necesitamos, por ello Dios ha permitido que la humanidad conozca esa palabra y busque de ella. Pero ¿en dónde reside el éxito? El origen del éxito se encuentra en la palabra de Dios. Cuando nosotros hemos comprendido y buscado en la palabra de Dios, que entonces tiene en nuestra vida esa entrega del éxito. Porque para Dios nada es ilimitado. El poder de Jesús es ilimitado. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 25, dice así, más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Jesús tiene el poder de caminar sobre el mar. Jesús tiene el poder de caminar aún por las mismas aguas. Es decir, amado hermano, que para Dios nada es imposible. Para nuestro Señor Jesús no hay limitaciones, no hay imposibilidades. También dice en el libro de Apocalipsis, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía. Tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dios tiene el poder para dar al hombre autoridad sobre la tierra y las cosas que en ella hay. Así Dios también entrega al hombre, lo capacita, lo prepara para poder alcanzar el éxito. También dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 8, versículo 26, y Jesús dijo, ¿Por qué temes? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Entonces levantando se arrepentió a los vientos y al mar y se hizo gran demoranza. Dios tiene el poder para arrepender aún las tempestades. Jesús tiene el poder para arrepender y calmar los vientos. Jesús tiene el poder para arrepender y calmar cualquier tormenta. No es el hombre el que debe entender y comprender que sin Jesucristo el hombre nada tiene. Jesucristo el hombre se encuentra perdido en la miseria, en la pobreza. La pobreza de su mente. Por ello, Jesús cuando viene al corazón del hombre, el hombre logra cambios maravillosos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 26, dice, ocho días después que estábamos, otra vez los discípulos dentro y con ellos con más. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se les pareció en medio que les incompañamos. Jesús tiene el poder de materializarse en cualquier momento y que aparece en cualquier momento. Para él, nada es imposible conocerse. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, 17, dice, todo fue creado por medio de él y para él. Señor, ¿y lo siento que es o qué? Y él es parte de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y así como la muerte no se enseñorea más de Dios, también la pobreza no se enseñorea más de aquella persona que recibe a Cristo. La muerte es un espíritu. También la pobreza es un espíritu. La miseria también es un espíritu. Espíritu es que se enseñorea de toda persona que no tiene una relación con Jesús. De toda persona que no ha sido bautizada en el nombre de Jesús. De toda persona que no ha sido, amados hermanos, vida entregada a Jesús. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, nuestra vida pasa de muerte a vida. Y nuestros pecados son perdonados. Por ello, tenemos la responsabilidad de conocer la historia de Jesús. Aquel que vive pobre en la tierra, vive pobre porque así le place a él. Vive pobre porque su medio que hoy ya lo tiene atado, amordazado. Jesús quita toda amordaza de la vida del hombre. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 9, dice así. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que murará en vosotros. Solamente el espíritu de Jesús puede traer a nuestra vida la abundancia, la prosperidad, de la cual se compone el éxito. El éxito, como debemos de saber, está compuesto por abundancia, prosperidad y riqueza. Pero esa abundancia, prosperidad y riqueza no podrá venir a hacer el hombre si el hombre no ha podido comprender y entender que le es necesario recibir a Jesús y buscarlo con todo su corazón. Porque a Jesús le ha sido entregado a todos los reinos de la tierra, a Jesús le ha sido entregado a todas las cosas visibles e invisibles. Con Jesucristo todo lo podemos, con Jesucristo todo lo tenemos. Bueno, aquí es nada. Bueno, y con la existencia de invitarles a nuestra iglesia, a la iglesia, ¿vale? Nuestros servicios empiezan a las 10.30 de la mañana. También dice la palabra de Dios en el libro de Dios, capítulo 8, versículo 11. Lama a Dios con alegría a todas las tierras que cantan la gloria de su nombre, con él gloria en su alabanza, y decirle a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán aquí tus enemigos, toda la tierra te adorará, y cantará aquí, cantará tu nombre. Será, salvo 66 en 1 del 4. La palabra de Dios dice aquí claramente que la alabanza y los cantos de alabanza deben de ser dados a Dios. Sin embargo, aquí el hombre no ha comprendido que es necesario alabar a Dios, porque la alabanza glorifica a Dios, la alabanza limpia tu cuerpo, limpia tu mente, fortalece tu espíritu. ¿Sabías tú, hermano, de dónde viene toda la música? ¿Sabías tú, hermano, ¿Sabías tú?